¿Qué es la persona curiosa a la que le gusta descubrir diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la vida? Pues de pequeña quería ser profesora y también quería poder comunicarme con personas de diferentes países en su propio idioma o en otros idiomas. Estudié traducción e interpretación con la especialización de traductora jurada. Mi asignatura favorita pues fueron varias, pero yo creo que una fue traducción 5 con Brian, porque hacía las clases muy amenas y muy divertidas. Y también me gustó mucho literatura china. La profesora se notaba que le apasionaba el tema y la enseñaba con mucha pasión y era un poco diferente a todo lo demás que estudiaba, entonces esa me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Pues fueron dos porque son casi iguales, las interpretaciones fueron las que más me costaron porque me daba muchísima vergüenza grabarme y se me hicieron muy difíciles. Pues para mí fue una etapa muy bonita, la recuerdo pues con mucho cariño porque estaba estudiando lo que yo quería, estaba viviendo en una ciudad preciosa y encontré y conocí gente con la que todavía tengo una conexión muy fuerte y que se han convertido como en mi familia de vida. Entonces para mí fue una etapa de mucho crecimiento y una etapa con la que, vamos, tengo una relación especial. Pues no sé si es anécdota, pero en la facultad de traducción había una cafetería que daba mucha vidilla, sobre todo en los descansos entre las clases y fue una pena que la quitaran. El señor que la llevaba, que se jubiló, se conocía a todo el mundo y eso lo hacía pues todavía más, como más familiar y como si fuese tu casa, tu segunda casa. Entonces eso sí que lo recuerdo con especial cariño. Actualmente soy profesora de español en un colegio internacional en Japón. La verdad es que no utilizo el servicio UGR porque cuando yo me gradué no se usaba tanto, pero por lo que he visto últimamente hay un montón de servicios que me parecen bastante útiles, así que es bueno que haya mejorado tanto. Para mí lo que más me daba miedo o me estresaba cuando terminé la carrera fue que había muchísimas posibilidades y que no sabía cuál elegir y eso me preocupaba, el no saber cuál iba a ser para mí. Y yo les diría que da igual, que cualquiera vale porque de todas aprendes y de todas coges experiencia, entonces que prueben y que no tengan miedo, que prueben porque también se aprende de lo que no te gusta, de lo que no se te da bien. Aporta muchísimo valor, muchas veces más que las cosas que ya sabes que se te dan bien y que te gustan. Entonces pues que vean oportunidades, que vean posibilidades y que prueben. Gracias. 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 Gracias.